Muy buenas a todos, a la Blaseta, y estamos en... Pokémon Rojo, episodio número 13, si no me equivoco. Vamos a completar el Rock Tunnel, nos habíamos quedado aquí básicamente... Estoy en stream, por cierto. No, es que... O sea, es un poco raro porque empiezo a... Empiezo el vídeo en stream, pero en cierto modo tampoco tiene... No sé. Supongo que tiene cierto sentido que lo haga, vaya. Así que tampoco me molesta mucho, pero sí, tiene gracia. Por lo menos tiene gracia, vaya. Pero eso, vamos a continuar. Buena autodestrucción, me voy a comer bastante daño con eso. Voy a empezar el cronómetro que no lo he empezado. Si se van a autodestruir todos, pues no sé. Voy a sacar a Graveler en todo momento, ¿sabes? A ver. Timer. 24 minutos. Está. Vamos a sacar a Graveler por aquí. Pues justo ahora decide que no quiere autodestruirse. Que con usar lanza roca se vale. No sé, tío. ¿Cómo se hace el rock tunnel en la ruta de Nidoking? Furia. Furia no es lo mejor que puede tener, pero supongo que está mejor que foco de energía, vaya. Que disparo de mora. Pero foco de energía es que directamente no funciona, quiero decir. Si foco de energía funcionase, pues te diría, bueno, pues, lo prefiero a disparo de mora. Pero es que ni siquiera, es como, no funciona. Y ya está, punto. De hecho, no es que no funcione, es que funciona al revés de como debería. O sea, en lugar de aumentarte el ataque crítico, te lo baja. Eso me recuerda, que yo creo que ya lo dije. Ah, bien. Fallas el ataque, bien. Eso me recuerda a Final Fantasy 1. Que en danés, básicamente, el Final Fantasy 1 es un meme, pero como una catedral, colega. Pero mal meme. O sea, todo, nada de lo que hay en ese juego. De hecho, sí que lo dije porque he visto el clip de cuando lo dije. Pero básicamente, nada en ese puto videojuego, nada, eh. Nada. Funciona como debe. O sea, excepto un par de hechizos random, nada funciona como debe. Se me hace muy raro enfrentarme a todos estos Pokémon, tío. O sea, a todos estos Pokémon y a estos entrenadores, ¿sabes? Porque, como generalmente los esquivas en Falla Red, y como que la idea generalmente es esquivarlo, que no es obligatorio. Pues, claro, llego aquí y es como, pero espera. Yo no tengo que estar haciendo esto. Y de repente me doy cuenta de que sí que tengo que hacerlo. Y me gusta, en verdad. O sea, jugar a Pokémon de forma casual después de espirronearlo durante tanto tiempo. Es una suerte de relajación, vaya. No lo voy a matar y la confusión me puede matar aquí. ¿Por qué es envenenado si es tipo bicho? El ataque. Pues vale. No quiero cambiarlo, quiero subir un poquitito más a Vidril, quizás un nivel más. Vamos a sacar a Ibisur. Aunque Ibisur se va a comer una confusión aquí, va a morir, creo yo. Porque Slowpoke pega muy fuerte. Ah, vale, que no tengo látigo sepa, también es verdad. Pues nada, pichillo, tutuva. Justo. O sea, tiene que ser triste tu puta vida, tío. Para que utilices desactivar. Y en lugar de desactivar, me ataque rápido. Tornado, me desactivas Remolino, que es el movimiento que no voy a utilizar nunca, básicamente. Pero bueno. ¿Me gustaría? En verdad no me gustaría, pero estaría guay, quizás, si tuviese la... No la paciencia, porque la paciencia la tengo, pero que me gustase lo suficiente, ¿no? Como para pasarme el tiempo suficiente haciendo un task de falla red o algo por el estilo. Pero... Espliteado, o sea, eso que acaban de... Eso... Perdón, a ver. Eso que acaban de oír, ¿vale? Fue en mi barra espaciadora, porque justo había terminado la pelea y estaba espliteando. Porque soy así. Oye, no, es tonterías en la oscuridad. ¿Qué oscuridad? Yo tengo un Pokémon que me ilumina el camino. Ay. En fin. Tío, quiero que Pidgeotto aprenda ya. Ataqueala, por favor. Es que de verdad. De verdad, ¿eh? O sea, no... No pega nada este Pokémon, porque solo pega con ataques normales. Y tampoco es el mejor Pokémon en estadísticas del universo. Y los Bellsprout están muy rotos. Porque imagínate tener el movimiento más roto del juego, que es repetición. Y, por otra parte, tener algo que te paraliza. Cuando puedo atacar, me dice que no puedo. ¿Sabes? Porque voy último. Y entonces utilizo otra vez repetición. Y sigue atacándome. Y 20 turnos de ataque. Yo no sé qué les dio a los desarrolladores, qué les dio a Game Freak, para decir que esto era buena idea. O sea, es que no tiene sentido el ataque. Pero nada de sentido. No es lógico. Es como la mayoría de cosas de este videojuego, que no son lógica. Pero bueno. De hecho, voy a dejar a Pichiotto. La voy a cambiar a Graveler. Canto. Interesante. ¿Cuántos turnos llevo dormido? ¿Seis con este? O sea, madre del amor hermoso. Y ya con tantos gruñidos no voy a hacer nada de daño, verán. Pues sí que hago, sí. Pues no sé, porque me ha bajado muchísimo el ataque físico. A no ser que Tierra sea especial en esta generación. Porque, no sé si saben, pero si lo saben se los recuerdo. Si no lo saben se los enseño. En este videojuego, y en la segunda generación también, y en Pokémon amarillo, Pokémon azul, básicamente en todos los videojuegos de la primera y la segunda generación. Resulta que los movimientos no eran físicos o especiales dependiendo del movimiento en sí. Sino que eran físicos o especiales dependiendo del tipo del ataque. Entonces, por ejemplo, el tipo bicho, si no me equivoco, es especial. Tienes Pokémon, empecemos. Pero el tipo roca es físico, juraría. El tipo normal es físico y el tipo lucha es físico. Pero el tipo a fuego es especial. ¿Vale? Entonces, más tarde se hizo la distinción entre movimiento especial y movimiento físico y tal. De hecho, en la tercera generación también es así. Es en la cuarta donde no es así. Por cierto, ¿qué cojones es Furia? Porque no puedo dejar de atacar con Furia. Voy a buscarlo porque no tengo ni puta idea. Furia. Pokémon rojo. Primera generación. Furia causa daño y no tiene ningún efecto secundario. Al seleccionar este movimiento el Pokémon no dejará de usarlo durante el resto del combate a menos que se debilite, impidiendo cambiar de movimiento de Pokémon. Además, el Pokémon aumentará su estadística de ataque en un nivel cada vez que reciba daño directo del oponente. En esta generación existe un burn por el cual, si una vez iniciado el ataque, Furia falla debido a una bajada de precisión del usuario o un aumento de basión del objetivo, la precisión base del movimiento se reduce de 100% a 0,4%. Bien, bien, bien hecho. Me parece que este juego está bueno. No sé, no sé cómo, no sé, no sé, es como que se le escapó toda esta mierda, ¿sabes? Todo, todo, como, todo, todo para adentro, ¿sabes? No sé, colega. Pero es que, ¿cómo? No sé. Ahí falló, así que ahora no puedo utilizarlo porque voy a tener un 0,4%. O sea, que va a fallar prácticamente siempre. Es impresionante, tío. Es impresionante. Este juego, de verdad, el código de este videojuego es horrible. Y, por cierto, parece ser que si estoy paralizado y utilizo ataques rápidos, o siempre ataco, o he tenido muchísima suerte, o no sé. Tengo que sacar a Graveler porque ahí mi suerte también lo va a matar. Tomar por cobre. Me falta una pelea igualmente. Pero bueno, ya que estamos, las hago todas con Graveler porque, colega. Pues lanzar roca, vamos allá. No sé, tío. O sea, no sé qué les pasaba a los desarrolladores con los juegos de los 90, pero básicamente todos, o prácticamente todos, están rotos, ¿eh? O sea, lo de Bellsprout, por ejemplo, es una cosa que está rotísima. Lo de los ataques críticos, por ejemplo, también están rotísimos. Lo de ataque... bueno, lo de Furia, por ejemplo, también está roto. Vale, lo de fallar Furia. Eh... Pero, ¿cómo se ha llamado este movimiento? Eh... Fuck, no me acuerdo. Foco de energía. Justo me sale un matchup que suelen aprender foco de energía y tal. Foco de energía también está roto que te cagas. Y es como, colega, o sea, ¿hay algo que no esté roto en este videojuego? No sé. O sea, sí, tal cual, 40 de daño. Es como, ¿no pensaron cuando estaban diseñando el videojuego? O sea, que me gusta, que está bien, incluso. O sea, yo creo que sacas un videojuego así. Tendrías que quitar un montón de bugs, obviamente, pero yo creo que sacas un videojuego así, tal y como es este Pokémon y tal, ¿no? Ignorando un poquitito los bugs y los fallos y las tonterías que tiene. El juego sería bastante decente. Si no se hubiese visto algo nunca antes, vaya. Y con los mismos gráficos y todo, ¿eh? Así que se pueden imaginar. ¿Sabes? Sería curioso. Si un videojuego que sale en los 90 sale ahora y sería un buen juego, eso significa que es muy buen juego. O un videojuego del 2002 que saliese ahora en 2018. Por fin salimos del túnel roca. ¿Qué hay aquí? Un Eteromax. ¿Cómo me lo vuelo al videojuego, eh? Aquí hay una fight, pero la voy a ignorar. Voy a venir por aquí y voy a ir directamente al centro Pokémon. Porque me quiero curar. Y aquí, ahora que he salido de todo esto y tal, ¿no? De el túnel roca y tal. Voy a coger a Abra y lo voy a cambiar por aquí. No, a ver. Cambio de aquí. Vamos a utilizar nuestra bicicleta y vamos a subir un poco por aquí. Hola, chaval. ¿Quieres ver mis Pokémon? Vamos a ver tus Pokémon. Hoy a este pago porque lo he hiteado. En verdad solo lo he hiteado una vez. En FireRed, los rants. Tío, de verdad que quiero hacer speedruns y quiero hacer speedruns bien. Pero no sé por qué motivo me están saliendo últimamente tan mal. Tan, tan, no sé, tío. O sea. A ver cómo me explico. Por una parte, ayer, por ejemplo, tuve muy mala suerte en FireRed, ¿vale? Pero hoy es que me noto apagado. Me noto como sin ganas. Totalmente desganado. Y supongo que no tiene nada que ver con hacer speedruns o no. Sino que tiene a ver con grabar o hacer cualquier cosa. Porque eso, no tengo ganas. No es que no tenga ganas. Tengo ganas de hacerlo, pero estoy cansado como para hacerlo. Y me va a llevar a un sobreesfuerzo que tampoco quiero. ¿Qué me ha sacado? Un Slowpoke. O sea, está bien. Depende de cuánto me pede esta confusión. Nah, no mucho. 16. Buen Keditka. No creo que fuese necesario, pero ahí está. Oh no, mis Pokémon. He pensado igualmente. Me siento débil tras la escalada, creo que manía. He pensado igualmente en no streamear Pokémon Rojo, sino grabarlo. Pero yo creo que la gracia que tiene, aunque sea solo un episodio al día, entre comillas. Aunque sean 25 minutitos. Yo creo que la gracia que tiene es que es en stream, ¿no? Y que obviamente no podría subir 4 vídeos al día. Aunque quisiera. Aunque fuese más corto o lo que sea, ¿no? Así que no sé. Espero que mañana, que no voy a clase y tal, esté mejor. En general. Menos cansado o menos lo que sea, ¿no? Y yo qué sé. Que mañana coja y además por la mañana... Hermano, ¿puedo atacar? No sé. Por favor. Sé que me he utilizado 3 ataques arena, pero es que no acierto uno. Hermano, 5 seguidos. Pero colega, ¿qué le pasa a esto? Gracias. O sea, flipante. Este puto videojuego, te lo prometo. Entonces, no sé. Mañana por la mañana tengo todo libre y tal. Y puedo hacer cosas. La que sea, realmente. Y probablemente me dedique por las mañanas, de estos días que tengo libres y tal. A preparar vídeos más completos, ¿no? Más análisis o cosas así, random. Totalmente random. Y eso quiere decir, pues yo qué sé. Que si quiero hablar de... De vasos. Y lo flipante que me parecen los vasos. Pues hablo de vasos, ¿sabes? Si quiero hablar de un disco que acabo de escuchar. Aunque no tenga ni puta idea de música, ¿vale? O sea, yo qué sé. Algo. Pero hacer algo distinto todas las semanas y tal. Porque los videojuegos están muy chachi. Pero a veces analizar cosas. Y hacer vídeos un poco más completos. Más que un gameplay o un stream. También tiene cierta gracia para mí. El caso es que intento abarcar demasiadas cosas a la vez. Que esto me pueden decir muchos... Es que eso es un problema, Zeta. Gracias. Pero no he pedido tu opinión. Dicho de manera menosborde. Me parece que sí que puede ser un problema. Sí que puede ser que digas... Joder, Zeta. Es que intentas abarcar demasiadas cosas, ¿no? Y te vas a terminar quemando. Pero es que tampoco es que me pase. ¿Sabes? O sea, si me pasara. Si me ocurriese eso de que empiezo algo y me quemo. Porque tengo demasiadas cosas que hacer, ¿no? Entonces te diría... Bueno, vale. O sea, tendré que buscar otra manera de hacerlo y tal, ¿no? Pero si no, no sé. No creo que sea para tanto, tío. Y me gusta abarcarlo todo porque es que me gustan demasiadas cosas, ¿sabes? Entonces me gustan demasiados tipos de vídeo y... No sé. No me estoy riendo. Jaja, alergia. Humor en 1997. Me encanta el aire de montaña. Pokémon Rojo puede ser bastante interesante para un Old Trainers, en verdad. Aunque ya sé que hay varia gente que lo ha hecho. Así que no sé. Me gustaría... Si hago un Old Trainers, será con un incentivo de donación. Y si hago un Old Trainers, será de FireRed, probablemente. Porque Cristal es demasiado grande para ser un Old Trainers. Si fuese de Yoto, pues todavía te digo que bueno, vale. Pero si no, es muchísimas cosas, ¿no? O sea, con Canto ya empieza a ser una barbaridad. De hecho, el run normal son tres horas y media, más o menos. A ver, los World Record y tal son tres horas y cuarto, tres horas y veinte, ¿no? Vamos a poner tres horas y veinte y ya está. Pero me sigue pareciendo una barbaridad todo, tío. Nivel quince para Abra. Nivel veintisiete para Divisor. Perfecto. Vamos por aquí. Vamos otra vez al centro de Pokémon. Así que no sé, sí, en cierto modo supongo que puedes decir que son un montón de cosas. Porque es básicamente uni, más grabar, más streamear, más editar, más hacer otro tipo de vídeos. Pero prefiero llenarme el tiempo libre de cosas y tal a no hacer nada. No hacer nada me parece considerablemente peor. Vamos a ver qué puedo vender por aquí. La Piedra Lunar es un ejemplo. Puedes pagarme cero, pues gracias, ¿no? Puedes ponerle precio al fósil. Mapa del pueblo, todas las MT, elixir, etiqueta de barco, caña vieja, eterno máximo, superpociones. Es que tampoco tengo nada muy interesante. Puedo vender los antiparabis y ya está. Y comprar superpociones. Tomar por culo. Y para abajo, ¿para dónde vamos? Es verdad, para este sitio. Sinceramente no tengo ni idea porque es que en FireRed nunca vienes para acá. ¿Sabes? En FireRed nunca, nunca vienes hacia aquí. El guardia no me dice nada. Y aquí arriba supongo que hay un ayudante del profesor. ¿O no? ¿Qué me cuentas? Uy, ¿qué me cuentas? Las cenices de mis Pokémon están guardadas en la torre Pokémon. Puedes quedarte con mi MT y ya no la necesito. Vamos a ver cuál es esta MT. Rapidez. No es malo. Pero me... Miraste por los prismáticos. Es la torre Pokémon. Miraste por los prismáticos. Un hombre está pescando. Ok, interesante. Podemos salir por aquí porque creo que la caña buena te la daban por aquí. Que tengo recuerdos de infancia de ellos. Pero también hay varios entrenadores que yo recuerdo. ¿Por qué no estoy utilizando la... La bicicleta exactamente? Tú. Vamos a pelear. Bien, ha picado algo. Lo que no sé es cómo poner la donation goal. O sea, de cuánto ponerla para un All Trainers. Porque un All Trainers es algo... Es algo, perdón. Que lleva cierto ruteo y tal. Pero tampoco tengo tanta gente que me siga como para decir... Sí, vamos a ponerlo a 50 euros. Que seguro que de aquí a 3 años llego, ¿sabes? Entonces, no sé. Supongo que sí que tiene cierta gracia. Pero tampoco... Para pasarme. Pero claro, tampoco lo voy a poner a muy bajo. Porque es que si lo pongo muy bajo estaría diciendo... No sé. Como que todo el trabajo que requiere el All Trainers vale poco. Tampoco es eso. Entonces, no sé. Puedo entender la historia, ¿no? De decir... Vamos a poner un All Trainers y tal. Pero ¿a cuánto? ¿Sabes? O sea, porque... A mí, por ejemplo, un All Trainers a 20 euros me parece poco. Porque... Bastante ruteo en general. Y probablemente estaría unos cuantos días para ello, ¿no? Pero, por ejemplo, 50 euros me parece mucho para la gente que me sigue. Igualmente 20 euros me parece mucho para la gente que me sigue. Hay que venderse de alguna manera, amigos. Fuera coña, creo que... No sé. Debería venderme de alguna manera. Porque tampoco es que vaya a estar haciendo stream y me vaya a llegar el dinero así como así. O sea, la mayoría de gente... Que esto es algo bastante gracioso. Se quejan de alguien sellout que hace... O sea... Yo qué sé. Que dice... Si me donas... Yo qué sé... 40 euros, ¿vale? Entre todos. Si me donan 40 euros entre todos... Hago un... Randomizer de Pokémon Cristal, ¿no? Y la gente le dice... Eres un vendido. Eres un sellout. Pero me hace muchísima gracia eso porque luego todo el mundo, los streamers grandes y tal... Tienen rollos de últimos sub... Suscriptores totales. Y es como... ¿Para qué tienes siquiera una meta de seguimiento? O sea, de seguimiento no, perdón. De suscriptores. Es como... Antes, vale, pillaba el rollo de a los 200 suscriptores hago X. Dice... Tiene sentido el subcode. Pero cuando no es así, sino que cuando lo que me dices es... Mmm... Yo qué sé. 150 de 200 suscriptores. Y dices... ¿Y qué pasa cuando llegamos a 200? Pues nada. Que simplemente llegamos a 200. Es como... Pero colega, yo qué sé. Menos mal que falló, colega. No sé cuánto tiempo llevo dormido con el puto PoliWalk de mierda. Otra cosa bastante jodida es que no puedes investigar... ¿Cuál es la precisión de cada ataque? En este videojuego. Ni la precisión, ni el poder, ni nada. Creo. Por lo que creo, vaya. Que me puedo estar equivocando. Entonces, no sé. Creo que... Hacer un... Un trato sellout, entre comillas. ¿Vale? Un trato de... Si ustedes me donan, yo qué sé, 30 pavos y hago X. Me parece lógico dentro de lo que cabe. Me parece muchísimo menos sellout que entrar a un stream y ver... 1.350 de 1.400 subs. ¿Sabes? Y que no ponga nada más. Porque cuando te ponen... Hago un sorteo, pues te digo... Bueno, pues todavía, ¿sabes? Voy a tener un cadabra. Que no vas a ver ni confusión. Puede ser perfectamente. Vale, no. La acabé de aprender. Bueno, por lo menos ahora va a ser un poco útil el cadabra. Que además... Abra Cadabra y Alakazam es una... Ups. No he querido utilizar eso, pero bueno. Da igual. Abra Cadabra y Alakazam son Pokémon muy rápidos. Muy, muy rápidos. Así que... Generalmente voy a pegar bastante... Bastantes críticos. En teoría. Porque, o sea, no son tampoco hiper rápidos. No son rollo Jolteon... Electro... Mewtwo. Pero son rapidillos. Vamos a ir dejándolo por aquí igualmente. Porque creo que ha sido suficiente. Hemos llegado a... ¿Cómo se llama esta ciudad? Ciudad Lavanda. O Pueblo Lavanda, ¿no? Creo que sí. En fin. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver. Y hasta el siguiente vídeo.